Les voy a enseñar a preparar unas ricas pescadillas de sardina. Miren, aquí ya tengo un sartén con cebolla, jitomate picado, cilantro y perejil. Ya cuando se sazona, le vamos a poner la sardina. La troceamos con la misma cuchara, miren, de esta forma. Y le vamos a poner el caldillo de chiles chipotles y dos chiles chipotles. Esta receta es muy fácil de hacer y muy sencilla para ahorita estas fechas. Le ponemos sal al gusto. Esta receta es muy fácil con los ingredientes que tenemos aquí en casa. Hacemos la primera con una tortilla caliente y le ponemos una porción y lo ponemos a freír. La sacamos y las vamos a acompañar con limón y con salsa valentina. Y las vamos a colocar. ¡Adios!